Casi tres años desde que el Centro de Salud de los Gallos abrió sus puertas y aún se continúa la espera de que la Junta formalice la comprometa de este quemamiento sanitario. Con estas palabras, la portavoz del Gobierno Municipal de Chiclana, Candida Verdier, ha lamentado la actitud del ente regional con Chiclana y con la mejora de la sanidad pública en el municipio, señalando que ya son 34 los meses que han pasado desde que la Junta se hiciera cargo del centro y se sigue sin tener respuesta por parte de la Administración andaluza respecto a la formalización del contrato derecho equipamiento sanitario valorado en tres millones de euros. Con todo ello, desde el Ayuntamiento vuelven a instar a la Administración regional a retomar las gestiones para la compra-venta del Centro de Salud de los Gallos y cerrar todos los trámites administrativos para que el Servicio Andaluz de Salud se haga cargo de la gestión de este centro de salud y lo adquiera en propiedad tal y como estaba acordado. Para la portavoz municipal queda clara la falta de inversión y de interés del presidente de la Junta en Chiclana. Ha subrayado igualmente también la retirada de la IT de Santipetri, la falta de interés para la remodelación de la carretera del Molino Viejo o la ausencia de respuesta ante la reiterada solicitud de ampliar y mejorar el estado de la carretera de los Barrancos, entre otras actuaciones.